Hola a todos, yo soy Olga, que gusto saludarlos, les doy la bienvenida a este su canal, Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso esta hermosa flor empuntada ojal o festón. La podemos realizar sobre una blusa, una falda, una carpeta o en cualquier prenda, de igual manera se verá espectacular, ya que es muy fácil y sencilla. El diseño lo encuentras en mi blog. Para realizar este bordado utilizamos hilos perlé, fucsia, rosado, amarillo, verde oscuro, hilo de madeja, verde claro, perlas número 6, tela lino y una aguja número 3 de 5 centímetros de larga. Comencemos. Con hilo perlé fucsia hacemos el centro del pétalo, enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Sacamos la aguja aquí, subimos y la pasamos por donde está marcado el punto, luego la sacamos junto donde la pasamos, bajamos y la pasamos junto donde la sacamos. Ahora la sacamos en este lado, giramos el bordado y la pasamos por en medio de las dos puntadas y empezamos a hacer alrededor del hilo puntada ojal. Que da como resultado la puntada barra de ojal. En un video anterior mostré detalladamente como realizar esta puntada. Para verlo, haz clic en la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Hay que tener en cuenta que al pasar la aguja, no pegarla a la tela para que no se nos enrede. Así nos va quedando la barra de ojal. De esta manera continuamos hasta cubrir totalmente el hilo. Al llegar acá, giramos el bordado y aquí hacemos una pequeña puntada margarita. Luego sacamos la aguja en este lado, otra vez giramos el bordado y ahora cubrimos con puntada ojal el otro hilo de igual manera como lo hicimos anteriormente. Así continuamos hasta terminar. Al terminar, por este lado la pasamos para atrás. De esta manera hacemos las barras de ojal en cada pétalo. Ahora con hilo rosado vamos a bordar el resto del pétalo. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en la punta. Sacamos la aguja en esta parte de manera que pise el orillo de la barra de ojal. Luego la pasamos también de manera que pise el orillo de la barra de ojal y la sacamos en forma diagonal en el orillo del pétalo. Le pasamos el hilo por detrás y la jalamos. Volvemos y la pasamos pisando el orillo de la barra de ojal y la sacamos en el orillo del pétalo en diagonal. Le pasamos el hilo por detrás y la jalamos. Este procedimiento lo repetimos en cada puntada. Esta es la puntada ojal o festón. Y empezamos haciendo las puntadas en diagonal para darle bien la forma al pétalo. A medida que vamos rellenando el pétalo, como se va pisando la barra de ojal, esta se va abriendo y va dando este efecto muy bonito. En esta parte hacemos las puntadas rectas. En este lado también hacemos las puntadas en diagonal para darle bien el terminado. Al terminar pasamos la aguja para atrás por este lado. De esta manera hacemos los otros pétalos. Ahora con hilo perle amarillo le bordamos el centro. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Primero hacemos un círculo con nudos franceses. Enrollamos tres veces el hilo en la aguja. Luego hacemos otro círculo de nudos franceses junto al anterior. También te invito a unirte a nuestro grupo de Facebook donde realizamos proyectos de bordado. Si participas obtendrás tu reconocimiento. Ahora aquí en el centro le colocamos una perla número 6. Le pasamos dos puntadas para que nos quede bien fija. Luego con hilo verde oscuro bordamos la hoja y el palito. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en la punta. La hoja la bordamos en puntada ojal o festón desde el centro hacia los lados. De esta manera continuamos rellenando este lado. Al llegar acá hacemos desde este solo punto la puntada ojal o festón. Aquí en la punta hacemos una puntada larga y la fijamos pasando la aguja para atrás. Luego sacamos la aguja por dentro de esta puntada y continuamos haciendo la puntada festón normalmente. Esto es para darle bien la forma a la hoja. Ahora con tres hebras de hilo de madeja verde claro le hacemos el centro y las nervaduras a la hoja. El centro lo bordamos en cordón o punto tallo. Luego a cada lado le hacemos unas puntadas rectas. Y en la punta le hacemos una puntada larga. Este palito lo hacemos en cordón o punto tallo. Aquí lo hacemos junto a la anterior. Las hojitas las hacemos en puntada margarita. Y estos puntos en nudo francés. Enrollamos tres veces el hilo en la aguja. De esta manera nos ha quedado esta bellísima flor en puntada ojal o festón. Una puntada básica muy fácil. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo. Saludos, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Aquí te recomiendo estos dos tutoriales de hermosos bordados. Te invito a suscribirte. Y también a visitar mi otro canal donde aprenderemos juntas diversos peinados. Muchas gracias.